Música Estas son las tarjetas del conde donde vamos de lo mejor A lo peor La tarjeta verde es para un joven que tiene todo para ser El mejor futbolista mexicano en Europa Eres veloz, muy técnico y tienes gol Tal vez solo te faltaría ser guapo Pero mira el precio que tuvo que pagar Julián Gil Tuviste una gran actuación en tu debut con el PSV holandés La tarjeta verde es para Irving el Chucky Lozano Bien, Chucky La amarilla es para un defensa que tiene algunos partidos buenísimos Y otros espantosos Y últimamente son más de los segundos Este domingo estabas más perdido que Chávez Jr. ante el Canelo ¿Cómo crees? Cometiste muchos errores defensivos y el Barcelona cayó derrotado en la Supercopa de España La tarjeta María es para el defensa Gerard Piqué Tengo mucho miedo de sacar la tarjeta roja Bueno, mira, Conde La tienes que sacar, Conde No, la tienes que sacar La saco o no la saco No, sí, saca La que está acostumbrado a sacarla siempre es Julián Pero bueno, vamos Vamos con la roja La voy a sacar La roja es para un equipo que tiene la obligación de brillar Y hasta de ser campeón una vez más Y que tiene la triste No, a ver Usted siempre tiene cara de amargo, no de triste La triste marca de tres empates y una derrota Y una derrota por goleada Aún no ganas en la apertura 2017 Y jugando así no vas a llegar ni siquiera a la liguilla La tarjeta roja Esto lo digo con mucho dolor La tarjeta roja es para las chivas rayadas de Guadalajara